2-8-3-5-6 4-0-7 8-3-2 8-3-5-6 Producción es René celebra el décimo séptimo aniversario del 1-800-411-Pain Festival Calle Orange Downtown Orlando con el gran combo de Puerto Rico Puerto Rican Power Grupo Manía Antonio y la Máquina Rubén y Familia Pura Plena Rico y su Orquesta Tito Nieves y muchos más Domingo 25 de Octubre Cerrando 10 calles 4 tarimas y más de 40 artistas en Downtown de Orlando Para información y renta de kiosco Producción es René 407-381-5310 407-381-5310 En honor a los policías de Orlando y los Deputy Sheriff de Orange County 1-800-411-Pain Referencia de abogados y servicios médicos Patrocinados por Wells Fargo Hotline Unimash Univision y McDonald's 10-30 La Grande no se solidariza necesariamente con las opiniones de este programa 5, 4, 3, 2, 1 La fiebre te es el día Oye, es lo que comienza la fiebre Yo voy a montarla En La Grande 10-30 ¡Ando en la la Chirinká Bien Pirao! Corriendo a mil revoluciones por un minuto Acelero el relevor ¡Bien Mal Criao! The Show Ante Reproducciones minuto Ando en la Chirinká Bien Pirao Corriendo a mil zaébuluciones por un minuto Oye, es lo que comienza la fiebre Yo voy a montarla Muy buenas tardes, muy buenas tardes querida fanaticada, bienvenidos, bienvenidos una vez más a este subprograma de todos los sábados, revoluciones por minuto. Cuando hoy estamos revolucionando el mundo, como todos los sábados aquí a través de la grande 1030 AM o también a través de RadioRPM.com o a través de RacingSigma.com, ok. Para todos ustedes, un fuerte abrazo, pero en el día de hoy pues me siento muy contenta porque tengo casa llena. A mi izquierda tengo a Javi, un aplauso para Javi. Estamos en vivo. Ok, y a mi derecha tenemos a Frank Figueroa, director de Room 236. Un aplauso también, ok. Bueno, bueno. Y también pues tenemos por allí a Luis Felipe, detrás de los controles como siempre. El duro. El duro, el duro. Y como siempre, nuestro fiel hombre de los controles, Paquito. Hola, hola Marda. Buenas tardes, tremendo gracias. Buenas tardes y bienvenidos todos. Muchas gracias, muchas gracias. Pues nos sentimos muy contentos porque muchísimas cosas les tenemos en el día de hoy. La chichajita. Íbamos bien, bien ahí como a revoluciones, ¿verdad, Javi? Son 50. Claro, y yo dije con 50 mil vatios. No, la chicharra. Ah, pues mira, con 50 mil vatios de pura fiebre, claro que sí. Bueno, en el día de hoy por fin pues les vamos a hablar de ese gran evento, Javi, que sucedió la semana pasada en el Orlando Speedway, la guerra de American Muscle versus Import. Versus Import. Ay, mi madre. Tremendos dos matchs espectaculares. También vamos a ver qué es lo que sucede en el día de hoy en la pista de Lakeland Dragstrip y qué sucede también en Orlando Speedway, pero un gran evento se aproxima, Javi. ¿Verdad que sí? Sí, el Orlando Sport Compact Challenge. Es correcto. Así que también vamos a estar hablando, si nos da tiempo, de los 10 mejores autos del 2015. Vamos a estar, les tenemos el calendario de eventos. También algo bien importante que si se me da lo puedo decir es que si usted tiene un auto y ese auto tiene un recall, yo te puedo decir dónde tienes que ir para encontrar ese recall. También anoche pues nos presentamos, estuvimos allí en el Kissimmee Civic Center y pues por ahí viene Demencia con toda la información de lo que sucedió allí con el fenómeno versus el flash. Oye, aquello fue un fenómeno para todos ustedes. Oh, sí. Ok. Aquello fue tremendo fenómeno. También tengo, te tengo algo bien importante en el día de hoy porque ahora se comprobó que los hombres ocasionan más accidentes en la carretera que las mujeres. ¿Quién dijo eso? Una dama dijo eso, ¿eh? Una dama dijo eso. No, no, no. Eso alguien tiene que pagar. Pero, pero, mira, ¿por qué Fran se aprende? No, no, no. Fue una observación que tuve que hacer. Observación. Pero yo te voy a decir por qué. ¿Quién? Yo tengo pruebas. Las mujeres guían mejor si están en el asiento de atrás. No lo dije yo. Yo dije eso. Explica quién dijo eso. Mira, pero fíjate. Mi amor, si estás escuchando, no fui yo. Dios mío. También le quiero... Oye, vamos a hablar de eso y mucho más. Oye, una sola mujer con cinco hombres aquí metido. No, por favor. Bueno, pero pueden llamar las damas 407-260-0000 y se defienden. Por favor, me tienen que defender a mí. Jamás. Bueno, vamos a un corte comercial. O, ¿qué? ¿Quién está aquí? Pues vamos a cogerlo ahí. Juan Suárez. Ah, tenemos a Juan. Ahí está, el camionero, sí. Ok, bueno, pues vamos a tomar la primera llamada del día sin himnos comerciales. Adelante, Juan. ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Buenas tardes, Juan. Oye, Marda, Marda, pero antes de comenzar, te voy a defender, de verdad. Cuéntame, cuéntame. De verdad. Ustedes las mujeres guían perfectamente dando direcciones. Nada más. Ah, sí. Pues no te preocupes que yo te agarro. Eso yo me voy a prender. Eres mi gente, de verdad, tenemos ya para primero de noviembre el evento de camioneros, el camionero de Puerto Rico contra Estados Unidos, para que vengan y celebren completamente todos los camioneros que estén escuchando y los fiebrúes también, pues, de carro. El evento se abrió de pick-up en adelante. Así que todo el que tenga pick-up, así usted a cuatro segundos vaya para allá. Ay, qué bien. ¿Algún peso en específico? No, el peso lo puedes poner tú en el guía, no te apures, dale para abajo. Pero es pick-up, no es Honda, acuérdate. Ah, ok. Eso nos encargamos ya mismo. Oye, oye. No, tenemos ahí los premios, los premios ya se cuadraron completamente. Tenemos ahí hasta un pote que se va a dar para el primer lugar que haga después de todo el evento, que se haga entre cada categoría. Ok. Más, tenemos el Trot Show completamente ahí en Leyland. ¿Cuál es el Leyland? Y estaremos ahí el día primero empezando desde las ocho de la mañana. Así que nos estábamos esperando. Gracias también a Magda y a Mectex por ayudarnos también en pararnos allí en el parking y reunirnos. Tenemos también comunicaciones en eso. Ok. Y felicidades en este mes. Bueno, no es tan solo eso, pero es el mes de la hispanidad, también el cáncer, también, tú sabes. ¿Verdad que sí? El mes del cáncer. Sí. Ajá. Pues le soltamos a todo el mundo ahí. Felicidades, cuídese mucho y cuidado con las choferas. Tú eres un ingrato, a ti te cojo yo después, no te preocupes porque tú me ibas a defender pero me tiraste a pavar. Me tiró al medio. Nos vemos ya, Juan. Nos vemos en el evento. Me la vi para que lo defendí. No, me defendió. Me defendió, sí. Él me defendió a mí. Sí, es verdad. Muchas gracias, Juan. Por la lucha de eso. Oye, este mes está bien cargado. Es el mes de la hispanidad. Ajá. Es el mes de la violencia doméstica. Perdón. Evitar la violencia doméstica. Ajá. Es el mes de la lluvia. Es el mes de... Mira, y también se celebra... Mira, aquí lo tengo. Aquí lo tengo. Se celebra el noveno festival de cultura y herencia hispana y feria de la salud. Todo esto es el domingo 18 de octubre en el 699 Country Club Road en Kissimmee. Sí, eso es cerca de tu casa, Javi. Eso es al ladito de casa. Vamos a vernos por ahí. Así que vamos a ir por allí y mira quiénes se presentan. Oye. Aquí va a estar Johnny Rivera. Ajá. Desde Puerto Rico. Grupo Caris y vamos a tener a Papito el Bello allí. Anda. Él se nos va a hacer reír un ratito. Oye, fíjate, el festival será dedicado a nuestro querido gran meñique. Meñique. Así es que no te lo pierdas. Todo esto con el auspicio de Al's Pizza, la auténtica pizza a estilo New York. Esos son los duros de la pizza en Kissimmee. Sí, la pizza rica. Ahora quiero dar un mensaje, un saludo a la gente de Sam Ash en la Colonial Drive. Ay, Sam Ash. Que se han portado también con nosotros y han cooperado con el programa y nos han ayudado. Así que si necesitan algo que tenga que ver con música, Sam Ash, vayan y vean a Mario Canata. Mario Canata, un aplauso para Mario Canata. Un gran amigo nuestro que nos está dando la mano, así que ya saben. Sam Ash es el sitio para los equipos musicales. Muy bien, así es que. Y ahora pues vamos a un corte comercial y regresamos en breve. Y no lo quites, ¿ok? Que queda mucho más. Les habla Miguel Cotto. No se retiren, que están escuchando Revoluciones por Minuto. Ya llegó el que tanto esperaba, Street Legal, Wet Tire Shine, el que no salpica tu carro. Pasaste horas lavando tu carro y quieres darle ese brillito espectacular a tu goma. Le echas un Tire Shine cualquiera. Ahí viene, sale y al ratito ya está todo salpicado. Pues mira, se acabó la salpicaera. Llegó el mejor, el que más brilla. El que más brilla y no salpica tu carro. Street Legal Wet Tire Shine. Pídelo en tu tienda favorita. El de la lata negra, el wet, el que no salpica garantizado. Street Legal Wet llegó para quedarse. ¿Sabes qué? Ya es el número uno. Recuerda pedir al que no salpica. Street Legal Wet y la competencia lo sabe y están temblando. Al pizza no solo tiene la más famosa y auténtica pizza estilo New York, sino que también preparan sabrosos sándwiches y calzones. También pueden hacer su orden por teléfono. Llame a Rubén al 407-935-0063. Localizado en el 1107 Brian Street en Kissimmee, donde le darán el servicio que los han hecho famoso. En Powder Coating Specialty utilizan una técnica de alta calidad para cubrir hierro, aluminio, cobre, acero inoxidable y cristal, resistente al óxido y más duradero. Para que los aros de tu auto tengan ese terminado especial y duren hasta 10 veces más que cuando son simplemente pintados, visita Powder Coating Specialty en el 839 Soul Dust Trail en Kissimmee, de lunes a sábado, de 9 a 5. Powder Coating Specialty tienen mejor servicio, son más económicos y su trabajo está garantizado. Para precios competitivos, pregunta por Jimmy o Eric al 407-452-2423. ¿Se te pinchó una llanta? ¿Tiene las gomas gastadas? Junior Tire te resuelve. Los mejores precios en aros y gomas nuevas y usadas para todo tipo de aplicación los tiene Junior Tire Motorsport. Reparamos y montamos todo tipo de gomas. Si de gomas y aros se trata, te ofrecemos el mejor servicio de balance y reparación. Junior Tire Motorsport, tu experto en gomas nuevas o usadas, te resuelve en el 4725 Old Golden Road en Orlando. Llama a Junior al 407-249-8899. Iturrino Fotostudio, sus fotógrafos profesionales para bodas, ocasiones especiales y todo tipo de actividad. Se producen por folios de modelos y calendarios. Para precios competitivos, favor llamar al 407-694-2654. Contamos con artistas gráficos para diseñar tarjetas de presentación, flyers de actividades, promociones y mucho más. 407-694-2654 y turrino.com Ya escuchando Revolucionas por Minuto, este que te saluda Don Omar, Marta de Combo, sigue el sintonía. Danza Kuduro Lucha en Kuduro No me canse ahora Esto solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro Bueno, señoras y señores, estamos aquí de vuelta. Welcome back, ¿verdad que sí? Tenemos casa llena, yo no esperaba esto. Me han dado muchísimas sorpresas. But Roger Scott is in the house. Un aplauso a Roger. Welcome to RPM. Thank you. Good to be here. Aquí tenemos también a Javi, tenemos a Frank. Oye, y estamos bien activaditos. Perdóname. Oh, Luis. Hey, estos son los bloop. Un piloto. Estos son los bloop. Okay, tell me, Roger, again, tell the people what you do, okay, and also the phone number. Maybe somebody can need you. Okay. I'm a criminal defense attorney in Orlando. I practice throughout the state of Florida. So if anyone does call in, I can give you information on general principles of law. But I'm not your attorney just because you call in. And if you're calling, everything is a little different depending on very tiny facts in law. So if you really want a legal opinion that applies exactly to your case, you can always call me at my office, 407-894-0052. Pero ahora, Luis Felipe me va a explicar un poquito, ahora en español, ¿qué clase de abogado es él? Es en criminología, pero cuéntale al público. Él es un abogado en criminología. Lo que estamos tratando de decirle a todo el mundo es que él nos da consejos gratuitos, pero que su mejor defensa es hablar con su propio abogado. O sea, todo esto es para darles una idea. Pero nunca piensen que esto es la solución a su problema. Siempre consulten con un abogado privado. O pueden consultar con él. O pueden consultar con él. Claro que sí. Así es que ya tú sabes. Bueno, pues vamos a seguir hablando de esto en un ratito, pero vamos a tomar la próxima llamada. Adelante, estás en el aire. Hello. Sí, adelante. Hello. Hello, no se oye. Eso era un mensaje de texto, yo creo. ¿Quién sabe? Bueno, pues déjalo ahí, escuchando, ¿no? ¿Estás seguro que tú? Sí, sí, sí. Estoy seguro. Lo colgaste. Ya lo colgaron. Ya lo colgaron. No, colgate una pasta dentro. Lo colgate. Bueno, señoras y señores, en el día de hoy, como les dije, pues vamos ahora, Javi, cuéntale al público lo que está sucediendo hoy. Y lo tenemos por aquí. Estamos un poquito medio desorientados porque tenemos la casa llena y nos han alborotado todo esto. Pero cuéntale al público lo que está sucediendo el 16, el evento del 16 al 18. Pero, fíjate, antes que tú vayas straight, es el evento más esperado del año, el Sports Compact Challenge, en su casa renovada, superficie de Orlando Speed World. Y eso se da los días, Javi. 16, 17 y 18 de octubre. Y cuéntale al público quiénes son los que están por ahí. Porque fíjate que ayer en las redes sociales salió que ya nuestro Jerry, pues ya viene por ahí. Ya estábamos montando un avión ayer, ya se supone que esté por ahí disfrutando del programa. Exactamente. Pero no tan solo Jerry, por ahí viene Mr. President, por ahí viene el Versátil, por ahí vienen... ¿Quiénes no vienen por ahí? La Guerra de los 5.99. Exactamente. Y todos buscando un solo fin, ¿verdad que sí? Llegar a esos 5.99, allí llegarán solo lo mejor de lo mejor. Tú no te lo puedes perder, definitivamente. Es un evento donde los mejores del mundo se darán cita. A lo mejor viene Ícano. Vamos a ver qué pasa. Oye, y si nos diera una sorpresa. Una sorpresa. Ah, Demencia está por ahí. Bueno, pues vamos a tomar la llamada. Adelante, Demencia. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo está todo el mundo? ¡Yujú! Muy bien. Buenas tardes, Demencia. Muy bien. Demencia, muy bien. Buenas tardes, Luis. ¿Cómo está todo el mundo? Me duelen los pies. Aquí lo estoy viendo ustedes en alta definición. Parecen salchichas en lata y adentro en ese estudio. Son muchos, son muchos los que hay aquí. Ya veo. ¿Viste? Ah, perdóneme, pero se me olvidó un momentito. Bombi no puede estar con nosotros porque está de vacaciones en el día de hoy. Y por eso, pues, tengo tanta gente aquí porque, oye, te vinieron a apoyar Revolución. No, o sea, así son los actores. Hacen tres minutos de película y ya quieren vacaciones. Si me estuviera oyendo. Ay, sí, pero te está escuchando definitivamente. Le mando un saludito a toda su familia allá en Bushwick. Y un saludito para Bombi. No hace mucha falta, así es que regresa pronto. Y un saludo para la que cumplía 16 años. ¿Ok? Un saludito así. Y un aplauso para toda la familia de Bombi que nos están escuchando y nos están viendo desde Bushwick. ¿Ok? Así mismo es. Anoche estaba yo batiendo para el Mejente por Bombi en el Civic Center, que anoche tuvimos una estupenda cartelera. Claro que sí, Demencia, te doy las gracias a ti, Anidia, por haberme acompañado y la pasaron muy bien. Oye, pero aquello fue un fenómeno, cuéntanos. El fenómeno, eso fue, bueno, tremenda cartelera por demás. Nuestro Orlando el Fenómeno Club versus Gabino el Flash Gota, que fue la atracción de la noche por el campeonato de la WBO, o era 130 libras, a cada 10 asaltos, que ayer fue una pelea muy espectacular, bastante pareja. Pero nuestro Orlando Cruz salió con la puerta ancha, con decisión unánime, en los 10 rounds. Oye, aguantó. Yo me tenía que echar para atrás porque el agua volaba. A mí me bañaron de fudo la noche. Oye, había demasiado, pero déjame decirte que yo me pongo el sombrero porque este chico demostró su poderío y de veras aguantó puños. Demostró su rapidez, su estamina y su experiencia y su tranquilidad dentro del ring, porque Gabino el Flash no era fácil. Era un muchacho muy explosivo, cortaba el ring. A mí muchas veces lo atrasó en la esquina, pero él salía peleando para adelante y logró el triunfo con la puerta ancha, como dije, de una manera muy espectacular. Demencia, pero una cosa que no estuve de acuerdo fue que le dio muchos golpes bajos al fenómeno. Él debió, por lo menos le debió haber quitado dos puntos la segunda vez porque ya la primera vez él le había advertido que la próxima y no se lo descontó. Pero esta es parte de esto, ¿sabe cómo es esto? Entonces, por otra parte, tendremos el 23 de octubre, van a pelear otra vez. Oslo y Baxin van a estar peleando Road to Redemption en Tampa. Anoche conocimos a una prospecto puertorriqueña, una mujer puertorriqueña, boxeadora, bajo el nombre de Noemí, la rebelde Bosque. Que promete mucho y oirá muchas sorpresas de esta muchachita, muy humilde y bien calentosa. La verán ya peleando el día 23. Y para cerrar con broche de oro este mes, en octubre 31, la noche de las brujas, vamos a tener a nuestro Félix, el diamante Verdejo, peleando aquí en Orlando. Así es que busquen, eso va a estar prontito, va a estar en las redes sociales y nos van a dar más información. Así que la próxima semana les vamos a tener información específica donde se va a enfrentar, donde va a estar peleando Verdejo aquí en el centro de la Florida. Y por supuesto, pues, nuestro otro campeón, Carrasquillo, Moisés Carrasquillo. Sí, Moisés Carrasquillo va a estar allí también. Sí, y felicitaciones y un saludo para su papá y a Moisés que estaban anoche allí en la pelea. Y déjame decirte, pues, que son nuestros favoritos, los queremos mucho. Eso es así. Y también quiero recalcar, tú tienes muchas razones de lo que dijiste al principio del programa, Magda, que ustedes las mujeres son las mejores guiándolos. Miren, yo los tengo, pero por favor, I'll have the expert here. Manejando y cómo apagar chiles de velocidad. Oh, gosh. Demencia. Yo te cojo bajando. Mira. Gracias. A veces vimos a dos por la OVT que iban a las millas por ahí para abajo. No sé quiénes eran, pero nos pasaron por el lado como pensé. Gracias. Y eran mujeres que estaban guiando. Gracias. ¿Era un carrito blanco? Ay, mamá. Sí, yo creo que sí, eran dos carros blancos. Ay, mamá. Con una guagua. Ay, mamá. Bueno, pues saludos a todas. Chao. Se les quiere. Oh, en otra nota, por lo menos quiero mandarle un saludo al taxi racing, que por lo menos está mejor, está mejor. No está tan mal la situación, pudieron encontrarle problemas y prontitamente, pues a lo mejor él nos estará dando ya el llamado en las próximas semanas. Sí. Para hablar sobre su condición y cómo se siente. Definitivamente le hicieron un tune-up, le cambiaron el aceite, le pusieron nuevos spares y viene nuevo. Tenía par de spares fundidos y el filtro de la gasolina tapado. Gracias. Bueno, que nos vemos y que pasen buenas tardes. Saludos a Lidia. Saludos, saludos. Saludos a Lidia. Nos vemos. Oye, y un saludo para All Star Boxing. Se portaron muy bien con nosotros, así es que los quiero muchísimo. Tuto Zavala, muy bien. Y la gente de Telemundo también. Y toda la gente de Telemundo también que estuvieron por allí. Muchísimas gracias a Gaby Calderón. Felicitaciones para él. Hizo un buen trabajo allí en el ring. Bueno, pues vamos a tomar la próxima llamada. Francisco. Adelante. Hello. Se fue. Ok. Bueno, a recordarle a todo el mundo. Contigo, ando contigo, Luis. Que no se pierdan, en octubre del 15 al 18, en el Centro de Comisiones de Orlando, viene el AIM Expo, que es el show de motoras más grande del mundo. Ay, sí. Ese es el, si te interesan las motoras, tienes que ir. Vamos a estar por allí. Sí, vamos a estar allí por lo menos un día para tomar unas fotos y ver los modelos nuevos de motoras que salen. Decir presente. Pero sobre todo queremos ver la nueva tecnología. Ok, ok. Así que ya saben, octubre 15 al 18, en el Orange County Convention Center, el AIM Expo. Sí, y bueno, aquí tenemos hoy, me siento muy contenta porque tengo a Frank Figueroa en el día de hoy. Frank, y cuéntame un poquito, estuviste un poquito alejado de la fotografía, volviste, te quedas fuera, cuéntala al público porque queremos ver esas fotos. Ok, muy buenas tardes a todos, es un placer aquí estar con ustedes. Sí, Magda, volví a la fotografía de nuevo porque me había retirado un poquito, pero I'm back. Y ahora estamos dando la promoción de la película Room 236, que es going to be playing November 21st en Altamonte Theater for the Red Carpet Event. And definitely Roger is going to be there, ok. So we're going to invite Roger to be there. It's going to be fun, it's going to be fun. Estamos trabajando en ese proyecto ya por tres años y tenemos un team de personas que van a apoyarnos para el evento que pudimos, gracias a Dios, ponerlo together. It's a big event, we're spending over 350 people in it. So... And then we're going to have an after party. Sí, after party, but we're going to go to the Hilton, Hilton, Altamonte. Entonces, para más información, pueden entrar a la página de room236.com para que sepan all the information that you need about the movie. Y pueden ir al YouTube video y you can go to Room 236, 2015, Room 236, 2015. En YouTube puede ver el trailer de la película. Y hay muchas preguntas que yo sé que poco a poco vamos a estar contestando, pero va a ser un evento grande donde tenemos más de 250 personas envueltas de actores extra, personas que sin experiencia pudieron compartir. Y que viene una segunda película. Eso no, ya se está allá, la segunda se está trabajando. Eso viene por ahí y ya sabemos porque tú nos vas a dar, después de esta... ¿Cómo es cierto? Este, no, 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 que tenemos, tenemos alguien esperando. Tú nos vas a contar qué es lo que tenemos por ahí. ¿Cómo no? Porque yo sé que viene. Vamos a tomar la próxima llamada, adelante, estás en el aire. Buenas tardes. Hello, hello, hello. Sí, buenas tardes. Sí, mira, mira, tú ves la pelea, pero lo que tú dices que salían volando agua, no eran agua, eran plumas, muchachos. Había un plumero ahí del carajo, yo se alejico a la pluma y el otro se alejico a la pluma y la pluma la afectaron, por lo que se quedó sin respiración. Oye, verdad, porque le dieron duro. Le dieron duro. Bueno, eso es, eso es un tema que no vamos a hablar aquí. ¿Tenemos otra llamada? No. No, ok. Bueno, Frank, continúa. Dime. Bueno, este... Run 236 es una película muy... Bueno, this is the movie. It's the trailer. You know, I had to look it up. Pero la película va a estar muy amena. Es algo que usted no se puede imaginar, la calidad de una película que ha sido hecha en el patio, ¿verdad que sí? Impresionante. Es algo muy impresionante. Y los actores que tiene son de una calidad extraordinaria. Sí, muy buen grupo de actores. Tenemos personas más reconocidas ahora. Tenemos un actor Wayne. Otro... Tenemos personas... El nieto de B.B. King. que también está envuelto en la película. Ah, qué bien. Bueno, muchas personas que vamos a estar trabajando juntos para la próxima película. Naturalmente, ha sido un proyecto fuerte y gracias a Will, a Willy, que siempre ha estado ahí ayudándonos. Muchos de los muchachos que han puesto 100% para darnos la mano para lograr eso. Y tenemos mucho que hablar y mucho que contar en poco tiempo. Trato de hacerlo más rápido. Claro que sí. Pero que cualquier pregunta, el número de llamar también hoy puede ser... 407. 5-9-2-9-2-1-7. Aquella persona que quiere estar envuelta en una película y sin experiencia ninguna, nosotros ayudamos a coaching para que... ...y a better actors and everything, puedes hacernos una llamada o ir al website. The best information way to... Ir al website room236.com Sí, déjame ya decir lo siguiente. Le quiero dar muchas gracias a Frank porque él nos incluyó en el trabajo para hacerle el website. Y estuvimos tres meses diseñando el website. Pero lo más importante sobre todo es que no quiero que se sorprendan cuando vayan al website y encuentren que el boleto de entrada son 75 dólares. Porque son asientos limitados. Así que todo el que quiera participar y ser parte de la película y quiera ir al after party son 75 dólares. Pero a todos los que están escuchando ahora mismo en la radio... Es un package. ...le vamos a dar 25 dólares de descuento. Van a utilizar, cuando compran el boleto, van a utilizar el cupón POP236. POP porque le estamos diciendo por Popular Demand. POP236. POP236 le va a economizar 25 dólares de cada ticket. Mira qué bien. Si usted está en la industria del cine o quiere estar en la industria del cine... ...este es el mejor momento para ver algo hecho localmente... ...y aprovechar, ver la entrega de trofeos y después de eso ir al VIP donde va a estar codo a codo... ...con los actores y con la gente que están buscando nuevas personas para participar en su película. Así que es una oportunidad de equilibrio. De hecho, yo voy a estar. Magda va a estar. El señor abogado aquí va a estar presente también. Porque todos queremos estar en la próxima película. Ah, no, eso es muy bien. Y quería darles... Tengo información también, no confirmada, pero se oye muy bien. Tengo dos actores y dos directores de Hollywood que hicieron un programa en HBO... ...que van a estar presentes también para darme apoyo de esto... ...para la premiere de la película. ¿Cuál es eso? Si muchas personas están en este business y quieren conocer buenas conexiones... ...o sea que uno va a un party, you want to meet people, you're meeting the right people... ...when you're in the right place. So, va a ser un network también para dejarte conocer... ...porque desde la casa nadie te conoce. Tienes que irte a la calle a... A batallar. A buscarte la manera de, como somos pequeños, tratar de hacerle ruido suficiente... ...de que nos reconozca en un punto u otro el talento latino... ...y el talento de muchas personas que compartieron. Mira Frank, ¿cuántos años te llevas en fotografía? Llevo 33 años en fotografía, he hecho más de 1.500 bodas en alta en fotografía. ¿Y cuándo la gente empezó a reconocer tu nombre? Cuando se estaban divorciando. Porque celebran, ellos celebran de todo. Son bromas, son bromas. Naturalmente, hoy en día hay muchos buenos fotógrafos... ...que yo admiro. El humor de Frank es siempre negro. Gracias, Amanda. Para que vean mi trabajo pueden ir en www.franks... ...pero be sure que use la S. FranksFotography.com Y miren un poquito del arte de fotografía que yo hago. Y sí, estoy dispuesto a trabajar con todo el mundo... ...haciendo quinceañera y lo que tengamos que hacer. Y así, poco a poco, ya I'm back de nuevo. Ha pasado un año rough. Sí, pero lo bueno de eso es... Lo bueno de esto es que tú eres bien creativo. Y ustedes, yo los invito a que vayan al website de Frank Photography... ...porque las fotos, sus fotos, they are the best. Thank you. Okay, they are the best. Oye, yo acabo de ver el punto de la película. Los números a llamar son... ...407-592-9217... ...407-592-9217... ...y para más información, en caso de que no pueda coger el teléfono a tiempo... ...llamá a Manda y a Luis que pueden darle la información completa. Bueno, sí, bueno, pues lo vamos a continuar. Vamos a ir a una pausa y cuando regresemos, pues les tenemos más de aquí... ...de Revoluciones por Minuto. No se vayan. Mi gente, quédate ahí con nosotros. Este es el residente de Calle 13 y está escuchando Revoluciones por Minuto. Aquí, Calle 13, se vale todo, todo. Todo, todo, todo. Ya llegó el que tanto esperaba, Street Legal Wet Tire Shine, el que no salpica tu carro. Pasaste horas lavando tu carro y quieres darle ese brillito espectacular a tu goma. Le echas un Tire Shine cualquiera y viene sale y al ratito ya está todo salpicado. Pues mira, se acabó la salpicadera. Llegó el mejor, el que más brilla, el que más brilla y no salpica tu carro. Street Legal Wet Tire Shine. Pídelo en tu tienda favorita. El de la lata negra, el wet. El que no salpica garantizado. Street Legal Wet llegó para quedarse. ¿Sabes qué? Ya es el número uno. Recuerda pedir al que no salpica. Street Legal Wet y la competencia lo sabe y están temblando. Alpizza no solo tiene la más famosa y auténtica pizza estilo New York, sino que también preparan sabrosos sándwiches y calzones. También pueden hacer su orden por teléfono. Llame a Rubén al 407-935-0063. Localizado en el 1107 Brian Street, en Kissimmee, donde le darán el servicio que los han hecho famosos. En Powder Coating Specialty utilizan una técnica de alta calidad para cubrir hierro, aluminio, cobre, acero inoxidable y cristal, resistente al óxido y más duradero. Para que los aros de tu auto tengan ese terminado especial y duren hasta 10 veces más que cuando son simplemente pintados, visita Powder Coating Specialty. En el 839 Soul Dust Trail en Kissimmee, de lunes a sábado, de 9 a 5. Powder Coating Specialty tienen mejor servicio, son más económicos y su trabajo está garantizado. Para precios competitivos, pregunta por Jimmy o Eric al 407-452-2423. ¿Se te pinchó una llanta? ¿Tienes las gomas gastadas? Junior Tire te resuelve. Los mejores precios en aros y gomas nuevas y usadas para todo tipo de aplicación los tiene Junior Tire Motorsport. Reparamos y montamos todo tipo de gomas. Si de gomas y aros se trata, te ofrecemos el mejor servicio de balance y reparación. Junior Tire Motorsport. Tu experto en gomas nuevas o usadas te resuelve en el 4725 Old Golden Road en Orlando. Llama a Junior al 407-249-8899. Y Turrino Fotostudio. Sus fotógrafos profesionales para bodas, ocasiones especiales y todo tipo de actividad. Se producen por folios de modelos y calendarios. Para precios competitivos, favor llamar al 407-694-2654. Contamos con artistas gráficos para diseñar tarjetas de presentación, flyers de actividades, promociones y mucho más. 407-694-2654. Y turrino.com ¡Diablo! Oye, Bombi. ¿Sabes qué? Por ahí en la calle hay mucha pichadera. Toda esa gente que nos quiere ayudar pero nos dice las mentiras. Seguimos para adelante porque tú sabes que esto es revoluciones por minuto. Más da, tú sabes más, que con esto se las vamos a dar. Este es el nuevo estilo, este es el nuevo género, esto es mi estilo. Soy Misterio, directamente de Orlando. ¡Bombi! Tú tienes razón Misterio, por ahí hay mucha gente que nos tiene envidia. Pero tú sabes qué, vamos a dejar que matan a los aplastes. ¡Pra! ¡Revoluciones por el minuto! Muchos han tratado y no han podido tumbarme. Quieren mi posición y se enfangan al tratarme. No se han dado cuenta que conmigo no pueden. Han tratado y sigo por ustedes de ustedes. Manteniendo la posición, opacándolo sin tratar. ¡Dese en cuenta que ya no me pueden superar! Trata de brillar y yo soy tu eclipse. Soy, ten cuidadito con lo que... Ten cuidadito con lo que tú dices. Muy buenas tardes, querida fanaticada. Bienvenidos, bienvenidos una vez más a este, tu programa de todos los sábados, Revoluciones por Minuto. Cuando nos puedes ver a través de RadioRPM.com, a través de RacingSyncMac.com, a través de la grande 1030, con 50 mil vatios de pura fiebre. ¡Uh! ¡50! 50. No, tú tienes que decir cuánto. ¿Cuánto? 50 mil. No, no mucho. 50.000 vatios. This is what we have here. No hay que preocuparse por nada. Ya, ya, no tenemos que estar temprano. Oye, y ellos lo saben. Y están temprano. ¡Ah, ya! Bueno, volvemos a lo de nosotros. Bueno, la fiebre es lo que es. Nos vamos para Lakeland hoy. Este, pases de prueba. Tenemos Drag Racing Door Cards. Ajá. 5.50, 6.50, 7.50 Index. Competencia abierta. Junior Dragster de 8.90 a 7.90 Index. Motorrad de 5.90 Index. Este, entrada general 15 dólares. Los vemos allí. Así es que los caminos indican a Lakeland. Y tenemos Stonewall aquí en la pista de Orlando Speedway. Ajá. Ok. Mientras están escuchando, quiero que piensen qué preguntita tienen para el abogado. Yes. Y si tienen algún problema, que tengan problema con la ley o quieren alguna pregunta curiosa para el abogado. Aquí está con nosotros Roger Scott, de Scott & Meddling. Así que, por favor, piensen la llamada y nos da una llamadita al 407-260-0000. Ya, con 50.000 vatios de pura fiebre. Bueno, en un ratito, pues vamos a estar esperando la llamada muy importante. Ya mismito viene por ahí, en dos minutitos. Nuestro amigo Aussie Moya. Ok. Queremos que nos va a contar un poquito, ¿verdad? De este gran evento que todos los años, señoras y señores, aquí tengo el flyer. Es un eventazo que sucede en la pista de Orlando Speedway, donde lo mejor de lo mejor se presenta allí para el disfrute del público. Queremos que todo el mundo venga, que todo el mundo apoye estas grandes carreras que suceden. Ya loquito, está en el bote. Es correcto. Así que, y ya Jerry. Y no está por llegar esta semana. Jerry está aquí ya. Exactamente. Así es que tenemos, necesitamos que usted apoye estos grandes eventos que suceden. Y, por supuesto, pues también en noviembre del 13 al 15 tenemos. El Orlando Wall Street Nationals. ¡Oh, oh, oh! Oye, esos ocho cilindros corriendo cinco segundos a más de 240 millas por hora. Así es que eso es un derroche de beautiful cars que van a estar presentándose por allí. ¿Qué tú crees? ¿Loquito romper a los cinco? El pito, el pito. Yo no sé. No lo sé. Yo sé que han hecho un montón. Hay muchísima gente que puede romper. Le han echado un montón de maldiciones a ese carro allá en Puerto Rico. Óyeme. Los han puesto a todos a mecanear. Que la mecánica sea eficaz. Eso es lo que vamos a probar. A mí alguien me dijo que lo que tiene loquito y lo que tiene Pac-Man es exactamente lo mismo. Bueno, ¿quién sabe? Bueno. Te podría decir que la gran mayoría de esos motores billet de donde vienen es de Australia. So, sí tienen lo mismo. Exactamente. Pero si tienen lo mismo, loquito es mejor piloto. Bueno, ¿quién sabe? Ese no le tiene miedo a nada. ¿Por qué tú crees que le dicen loquito? Eso es así. Eso es así. Oye, no es la flecha, es el indio. Ajá. Y a siempre cuando uno lo rompa. Que llega abajo, ¿verdad? Este, óyeme, además de esos carros rápidos, también tenemos Prompt Forward Jack Shootout, Super Pro Compact, Pro Compact, Street Bike y Pro Scooter. Eso es, ¿cuándo? Eso va a ser octubre 16 al 18. Ah, eso es. Tremendo evento. Sport Compact Challenge. Bueno, pues vamos a tomar la próxima llamada del día. Adelante, ¿estás en el aire? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Oh, my God. Oh, sí. Sí, ya, bienvenido a Revoluciones. Bienvenido. Gracias, gracias a ustedes. Bueno, Ozzy, muchísimas cosas. Tremendo evento. ¿Cómo se están preparando para recibir el eventazo del año? Bueno, obviamente estamos cerrados este weekend, estamos cerrados esta semana porque teníamos un schedule in-ness para la pista que obviamente estábamos esperando que las personas terminaran con Bradenton porque, afortunadamente, Bradenton tuvo como un problema de emergencia, el puesto que era de nosotros para hacerlo. Se ponió para Bradenton, tuvimos que esperar que terminaran allá. Ok. Y obviamente terminaron allá el domingo, nos llamaron que venían para acá el lunes, empezamos a la última etapa que estaba, que era que queríamos otra poquita pista para ya dejarla completamente, por lo que me han dicho, por los próximos 10 años no hay que tocarla más. Ok. Pero se hizo el asfalto, la parte arriba, se retocó todo, tú sabes, como un mantenimiento para destacar sitios concretos. Y no, supuestamente queda de show. Dicen que no tenemos que ser sacados aquí en los próximos 10 o 12 años, estamos muy emocionados con eso. Yo personalmente estuve por allí hace poco, en este último momento que pasó, esa pista quedó preciosa. No, 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 pero después de eso teníamos otro mantenimiento, como digo, que se hizo esta semana, que es el Final Polish, que es como una, se pude toda la pista a los 1.320 pies para que quede súper, si hay alguna, cualquier cosa, o sea, imperfección. O sea, la última etapa que faltaba, después que pusimos concreto, que no lo teníamos que hacer. Quiere decir que si estaba buena, ahora está mejor. Bueno, eso me garantizaron, que si estaba buena antes, obviamente estábamos corriendo duro porque corrimos en las finales de los dos carros corriendo 6.50 de la Import que quedó de show eso, que es tremendo, tremendo palo. Gracias a Dios, pero no, sí, es que ya se hizo esto y hemos tratado, estamos tratando y yo es que hacía falta que lloviera ayer y hoy no ha llovido, para nos ayudar a limpiar la pita, hasta limpiar el polvo, pero cuando hay que llover no llueve, ¿verdad? Exactamente. Fíjate, está muy buena porque la semana pasada, ¿verdad? Que se dieron, que se dio el match de Damon Sheen, ¿verdad? Y el versátil, pues vamos a darle un aplauso al versátil que salió por la... Pues la puerta es grande. Y tal a que sea que los dos, Damon y el otro señor, el Ruben Tigo, tuvieron problemas. Entonces, como que los dos se dejaron, se quedaron como que quedaron neutral, que para la próxima, pero gracias a Dios, obviamente, Jaime representó los imports con el versátil y le dio algo que hablar al Chérez, pues gracias a Dios quedaron un tremendo show, una próxima final, pero no sé si cuenta los dos. Oye, Josi, se dice que parte de la receta del 5.99 estás tú incluido en esa, porque esa pista te está quedando... Bueno, esa es la idea y obviamente yo, you know, como dice mi esposa, nunca he visto una persona que está trabajando tan duro para dar los 5.000 pesos, pero como te digo, ya yo no tengo carro en carrera, obviamente, eso es lujo mío ahora es poder, ¿cómo te puedo decir?, ver un carro con el 5 en la pista mía por primera vez en los Estados Unidos fuera un sueño para mí. Y me voy a dar más que el gusto de pagar los 5.000 pesos por la semana que viene. Ok, ¿quiere decir cuánto es la paga para el primer lugar? Bueno, el primer lugar es 10.000 pesos, pero el primer carro, no importa si lo hacen el jueves, el miércoles, el primer, el miércoles testing, o el viernes, el primero que corra 5.99 con un bono de 5.000 pesos mientras lo hagan hecho primero en la pista mía por otra vez, si alguien este week-end lo hace en otra pista, entonces no vale, pero si por primera vez un carro en los Estados Unidos, un importe, mejor dicho, corre 5.99, no entran en la pista mía, al momento que hagan el pase, se vienen ahí, se les va a dar 5.000 pesos y eso no tiene que ver con el track record ni nada de eso, el track record se pagará al final del week-end, que hay que no lo toquen, obviamente, se corre 5, coger los 5.000 y todavía tiene chance de coger los 1.000 pesos del track record, más el evento se está pagando 10.000 pesos para ganar para la categoría de 6 cilindres, 10.000 pesos para la categoría de 4, 5.000 rojones, 6 cilindres y 3 cilindres, pero como digo, mira, por ahí viene Jey, viene el Uribe, viene Damon Chin, viene Toquito, viene Major League, no sé otra sorpresa más que me dicen que me tienen por ahí, yo creo que va a ser una cosa violentada, tenemos la capacidad El Humilde también me dicen, no sé Sí, sí, el Humilde ya está gandule, son muchos carros que tienen la capacidad de tener a mí, como digo, se puede dar más de un carro que corra 5 segundos este week-end, a mí, este bien que viene ahora todos, van a estar todos violentos acá y vamos a usar lo que Dios quiera Para quedar claro, son 5.000 para el que corra 5.99 más Bueno, 5 segundos, el primero que corra 5.97, pero bueno, si corre 5.99, el primero que rompa los 5 segundos acá Y adicional está el track record Son altas palabras, vamos a decir, vamos a decir, en Major League, corre 5.97 el viernes, ahí tiene 5.000 pesos, nadie corre más rápido que esto y gana el evento, el domingo se le da 11.000 para el track record y 10.000 para el canal 16.000 dólares Ok, muy bien, muy bien Para aquellos que tenían dudas, ok O si voy a poniéndolos a sudar, poniéndolos a mecanear Oye, Osi, cuéntanos un poquito, aquí tenemos hoy, ¿qué está sucediendo allá en Georgia? En Georgia lo que tenemos es test and tune Ah, test and tune Y en Lakeland tenemos el Index Race, Little Guy Nationals, el Index, que todo el mundo está bienvenido y obviamente este noche el evento de acá de Orlando se tuvo que cancelar, el de los 3.20X, porque como digo, todavía estamos acá Han tratado todo, llevamos 3 días sin parar, pero el polvo es demasiado, como digo, estamos necesitando un poquito de agua, que no lo han hecho, no es un poquito de agua y hubiéramos ayudado Pero aquí estamos lavándolas, lavando la pista y bueno, aquí estamos Estamos aquí hoy mañana y el lunes se empezará a tirar goma Y si Dios quiere, si nos acompaña, estamos ahí todo el miércoles para los muchachos, ¿tú sabes? Ok, mira Osi, pues aquí tenemos hoy, tenemos, estamos muy contentos porque tenemos un abogado en la casa, ok, y te quiere conocer, así que Yo necesito uno de esos bien buenos, necesito uno de esos bien buenos Bueno, he said he needs you, ok, habla el en inglés porque todo habla el en inglés, pero aquí es Roger, Scott, this is Ozzy Maya Hola Ozzy Hey, hi there, Roger, well, welcome to the show, I mean, there are really good people here, they're really big supporters here of our track, and I'm glad you said I hear you guys are with them, with them at the radio show Tell them what kind of the lawyer you are I do criminal defense and criminal forfeiture, now I know a little bit about other areas, I might be able to steer you in the right direction, though, you know But he's never been into the track, right? You've never been in Orlando Speedway? Not in Orlando, now growing up I was on a pit crew, on a race car, on a Corvette, 5th fastest vet in the world All right, but I guess, you know, now you know Ozzy, maybe you can visit us this weekend Oh, well, this weekend is my anniversary, so The next weekend I'd love to, I love the races, I grew up by Watkins Glen in New York, and used to go every year Oh, wow, yeah, it's really good, real nice facility, I'm originally from Queens, New York, so yeah, I know all about that, but Watkins Glen is a real nice place Oh yeah, my mom's from Queens Yep Okay, well, well, yeah that you guys know each other, now you can go to the Orlando Speedway, okay? Oh, absolutely, I'd love to Well, just make sure that Magda gives you all my information, if there's anything we can do for you, feel free to call us Well, thank you so much, I really appreciate that, and you will be seeing me Okay, gracias Ozzy Bueno, Ozzy, para, eh, ¿qué otra preguntita más tengo por aquí? Luis Felipe, ¿tú tienes alguna preguntita que sea así rapidita? Este, tú, Javi, para así No, estamos ahí, estoy loco porque sé cuánto viene Yo estoy, ok, ¿a qué hora abren el viernes? Bien importante, ¿el jueves es para montar? El jueves es para los, creo que vamos a tener un private test session, todavía no hemos decidido Ok Obviamente vamos a ver cómo termina el miércoles todo, pero lo más probable es que vamos a tener un private test session Que quieras rentar, que es parte de, prepararse para el miércoles, para el jueves Ok Para eso, ok, bueno, para el viernes, perdón El jueves será un private test session, pero el viernes, se abren los botones a las dos, si no me equivoco, para parking Ok Para los corredores, pero el jueves sí, cualquier vende puede llegar el jueves set up después de las dos el día Ok, bueno, pues ya lo saben Muchísimas gracias Ozzy, yo sé que eso va a ser tremendo éxito Allí estaremos porque ya tú sabes que esto es algo que es único en la historia No nos podemos perder, vamos a invitar a todas esas fanaticadas que se den cita Del día 16 al 18 de la semana que viene Para que usted sea partícipe de lo que puede suceder allí Que estamos buscando todos los corredores, por supuesto, pues están buscando los 599 Muchísimas gracias Ozzy, despídete del público Bueno, como digo, gracias a usted otra vez por el apoyo Y gracias a todas las fanaticadas que obviamente nos apoyan, que nos hacen Que me hacen sentir mucho que lo que estoy haciendo es para ayudarnos a todos Obviamente, pero ayudarnos a nosotros Al deporte, tú sabes, me alegro que nos apoyen Y sigan llegando acá siempre Y Dios quiere, nos podemos dar el récord este weekend que viene Ok, bueno, pues muchísimas gracias y nos vemos en la pista Si Dios quiere, gracias Ok, gracias Bueno, pues vamos a continuar en Revoluciones por Minuto Y vamos a tomar la próxima llamada adelante Estás en el aire, buenas tardes Mira, quería hacerle una pregunta, Ozzy Pregúntale tú misma si alguna vez él vivía en Río Grande, Puerto Rico Ok, se lo preguntaré Él te está escuchando Yo creo, si él vivía en Río Grande, Puerto Rico El hijo mío y él corrían en bicicleta Corrían en dos caras y todas esas cosas Ok, ok Bueno, y espero que estés presente, ¿verdad? En el 16 al 18 en la pista de Orlando Speedway Ah, no, ahí estaremos Ok, bueno, pues muchísimas gracias por su support Contéstame, dile que me conteste por radio si quieres Sí o no, si vivía en Río Grande, Puerto Rico alguna vez Bueno, así pues te pregunta que si viviste en Río Grande alguna vez Así es que las líneas a llamar 407-260-0000 Ok, con 50 mil vatios de pura fiebre Eh, Javi, ¿qué tenemos? Bueno, este... Todo Ya vamos de George Oh, oh, yo tengo algo por aquí Sí Delicioso Ah Ya tengo hambre Ah, frappé Señoras y señores La isla del frappé Ok, eso queda en Colonial y Golden Road Y frente ahí Al ladito de Advanced Auto Park En el parking de Advanced Auto Park Eh, de toda... Pide que hay Óyeme, aquí veo camión, Nutella, Kikar, M&M, medio hambre A ver Tengo ganas de... Maybe Roger want a frappé I think he never had one This is delicious Oh, man, it looks good Yeah, this is delicious Así es que la isla del frappé Están localizados en el Colonial y Golden Road Con teléfono 407-321-96 Ok, pide que hay Pide que hay Vamos a tomar la próxima llamada adelante Estás en el aire Hello Sí, buenas tardes Buenas tardes ¿Con quién hablo? Con Marta y Turrino La mejor en el dragueo La dura, la dura Ah, tú sabes que el pollito no podía faltar Casi terminándose esto Muchas gracias Lo nuevo, lo nuevo, Marta, lo nuevo Tíralo Este, tuve un accidente Que me volqué en el camaro Y era que me había caído de la cama Ese es uno de mis chistes Estoy loco porque llegue el viernes que viene Y me dicen que a la pista hablando de Pigot Le dicen la pista de glue Sí Sí, porque pega Se le quedan todos los zapatos ahí Sí, a mí se me quedaron los tenis Pero que los invitamos a todos Y esperamos que todo sea un éxito Porque esto es algo bien preparado Y bien profesional Y ya saben El que no vaya se lo pierde Esto va a ser algo Como le digo ya, Marta Para pelo Para pelo Exacto Ok, Marta Gracias Y nos vemos el fin de semana allá abajo Claro que sí Bueno, Frank 236 Bueno, si quiero aclarar dos o tres cosas Porque rápido me mandaron dos o tres Por ahí Una de las cosas es que Esta compañía Frank Film Es entre yo y mi hijo Francisco Francisco que está en ahí Francisco y Frank Ajá Entonces una de las cosas también Que quiero decir Que el director de esta película Es Will Will Ok El cual yo empecé a ser El primero del director de la película Pero por muchas razones No puede terminar Y él took over Y cogió la batuta A Will Así es que Un team Si uno no puede Nos ayudamos de parte y parte So Esto es una de las Cositas que quería confirmar Y una de las cosas es Que ya hay Menos de 50 sillas Available Para el evento Menos de 50 sillas Menos de 50 sillas Para ver Y son Contadas Que no hay Sí, sí Eris barreres Como dice uno Este Si no hay standing room No hay standing room No hay Se pueden añadir Te tienen que estar sentado Y cuando se llena Se acabó Y te lo perdiste Esto va a ser una gala Roger is going to visit A student In the movie Other person They want to go To the red carpet event Go to the website Room236.com Y para más información Puedes llamar al 407-592-9217 Que es mi teléfono Pero hay varios teléfonos En la línea también Mira Frank Y tú ¿Sales en la película? Salí un pedazo De ahí De la película Al principio Este O era yo O Tom Cruise Y que me escogieron a mí Ah, sí Pero te mataron En la película O te dejaron vivo No puedo hablar de eso 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 He had to tell me He's in the movie He's in the movie He's in the movie We can talk I never get into a fight There's times where people Might wake me up It might wake me up It's too late So if you leave a message I can hear what happened Call back I've been able to de-escalate Many situations On the side of the road Actually once or twice I've had it to where I've had the police Take the handcuffs off Of somebody And let them go Wait, you don't give me The repeat Your phone number 407-894-0052 Say that again Just in case 407-894-0052 You never know What I need You really never know I'm not looking forward To need it People ask me A related question Because many officers Will ask Automatically pull you Over for speeding May I search You don't know What's in your car You don't know If you've LA parked It, things get left We've had people Pick up their cars From the mechanics And all of a sudden There's some crack cocaine On the floor somewhere There was a gentleman Years ago arrested He bought a car From the border service On the border of Mexico The fellow Only spoke Spanish Well, they had Taken the car In forfeiture Because it was loaded With marijuana In the bumpers They'd forgotten To take it out Before they sold the car So this poor guy Gets pulled over With hundreds of pounds Of marijuana It took him over a month To get out of jail And convince anyone To look at the records To see that They had forgotten To take it out Yeah Okay Thank you so much Thank you Thank you Thank you Vamos a tomar La próxima llamada Hello 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 Sí, adelante Nos queda un minuto No se oye Bueno Vamos a dejarlo ahí Ya nos falta mucho ¿Verdad? Ya faltan Es cuestión de minutos Que ya nos vamos Fíjate La hora se ha ido Volando Pues muchísimas gracias A todas las personas Que llamaron Muchísimas gracias A Frank Gracias a ustedes Thank you very much Roger Thank you Javi Muchísimas gracias A Bomi Que está por allá Que la pasé bien ¿Verdad? Gracias a todas las personas Que nos ayudan Que nos apoyan Y recuerden Recuerden Que si tomas Pasa la llave Respeta Para que te respete Y Nos vemos en la pista ¡Epa! ¡La sabe! ¿Y Frank? Muchas gracias Por la invitación Y nos veremos ya pronto Nos queremos mucho Recuerda que estás A través de RadioRPM.com